Hola, soy Verónica La Consentida y vamos a tener un gran show ahora con un talento especial. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos. La raíz, where I began my career. So, first let's see some pictures. I want to show you a few little pictures that I have of when I started singing. I started singing at the age of about six to seven years old. Empece a cantar a los seis, siete años. Y estas fotos que estás viendo, the pictures that you're seeing right now, are some of my very, very first times that I performed. I actually performed in my dad's restaurant in San Fernando, California. And yes, he owned the restaurant there. For any of you Valley people from California, I'm from the Valley too. And the restaurant, el restaurante se llamaba Montes. That was the name of the restaurant in California. Y bueno, ahí es donde empecé a cantar, muy chiquita. And I actually loved singing. I really enjoyed it because growing up, I had a very, I'm going to say not too stable of a home. So, my singing was actually my escape. Era algo que a mí me encantaba hacer. Y empecé a cantar canciones de mariachi. That was the first style that I sang. So, that was the style that I, that I learned how to sing. And, and a very interesting story about my career was algo muy interesante. Es que yo empecé a cantar muy chiquita porque mi mamá, because my mom used to sing and put on albums at that time. They were the big albums. And, um, she used to sing songs actually doing the housework and making puzzles. She would sit there and make puzzles and she would put on the music and I would listen to her. And that's how I began to sing. And my mom, she was very emotional. Uh, so she would get very emotional with some songs. Unas canciones le recordaban de cosas. So, lloraba y ahí es donde empecé mi estilo. I just watched my mom kind of get emotional. So, I started singing emotional. And, um, every time I would sing a mariachi song, I would just start crying because that's the way I learned my mom. She, she sang like that. So, it's a very interesting story and, um, I want to share a couple of videos with you, uh, that I have. So, let's go to some videos of some of my performances. I'll see you next time. ¡Suscríbete al canal! No tiene caso seguir, si volverás a mentir, lo sé Mil veces te perdoné, muchas cosas te pasé Y como idiota te volví a creer Pero eso ya se acabó, si te perdono, pero no puedo volver Así ya no, no tiene caso estar llorando por lo mismo Estar luchando día a día con tu egoísmo Lo siento mucho, pero así no soy feliz Así ya no, lo de nosotros se ha quedado en el pasado Ya no hay amor, ya no hay pasión, se ha terminado Y te aseguro que me irá mejor sin ti Así ya no, sí, yo sé que todavía me quieres Pero así ya no, aunque sea la consentida chiquito Mil veces te perdoné, muchas cosas te pasé Y como idiota te volví a creer Pero eso ya se acabó, si te perdono, pero no puedo volver Así ya no, no tiene caso estar llorando por lo mismo Estar luchando día a día con tu egoísmo Lo siento mucho, pero así no soy feliz Así ya no, lo de nosotros se ha quedado en el pasado Ya no, ya no hay amor, ya no hay pasión Se ha terminado y te aseguro que me irá mejor sin ti Así ya no Regresamos, bienvenidos Ahora, como les dije, like I told you today It's a little bit of a different show I'm actually talking about my history in the music industry I have had so many experiences Some amazing experiences I've been able to sing in front of 500,000 people And I've also been able to sing in front of 2 to 3 people I have visited retirement homes I have donated time to different people That just love music just like you and just like me Y bueno, mis experiencias están grandísimas He logrado ir a Univision A Telemundo, a todos los canales grandes Y bueno, ahorita vamos a ver el primerito video que hice del estilo banda I recorded this song in banda because my mother, before she passed away She told me, why are you not singing banda? I mean, I sang everything else I sang norteño, I sang mariachi, I sang in English I sang all kinds of different things, even gospel music And my mom asked me, can you please do the style of banda? So I wrote this song called Tu Muñeca de Trapo At about 3 a.m. in the morning I got up out of bed and I went in my walk-in closet Because everybody was asleep in the house And I turned on the light and I shut the door in the closet And I wrote this song, it's called Tu Muñeca de Trapo Me dices, me dices que me quieres Me dices, me dices que me amas, que yo soy tu reina Me tocas, si te da la gana Ni un beso me regalas, no tu muñeca de trapo Piensas, que solo nuestras firmas Van a asegurarte este matrimonio Pues este corazón Este corazón Ya no respira Le quitaste la vida Mis ojos no te miran Como antes Cuando te vas Te sales a la calle Me siento muy tranquila Y me acuerdo de ti Mi anillo Lo tengo bien guardado Ya me he acostumbrado Se acabó la ilusión ¿Qué piensas? Que solo nuestras firmas Van a asegurarte Este matrimonio Pues este corazón Fíjate que este corazón Ya no respira Le quitaste la vida Mis ojos no te miran Como antes Y yo me cansé Y yo me cansé De ser tu muñequita De trapo Pues este corazón Pues este corazón Fíjate que este corazón Ya no respira Me quitaste la vida Me quitaste la vida Mis ojos no te miran Como Como antes So that was Tu muñeca de trapo It's one of my favorite Banda songs Not only because I wrote it But because I totally Related to it Yo En ese tiempo De mi vida Estaba viviendo Unas cosas Que Inspiro esa canción Tu muñeca de trapo Yo sé que hay muchas mujeres Que a la mejor también Pueden relacionar Con esa canción Y bueno Ahora vamos a ver Otro video Que yo grabé Aquí en Las Vegas De una canción Que el compositor Se llama Jesse Muchos lo conocen Aquí en Las Vegas Como el estudio Donde muchos graban This song is written By someone named Jesse That has his recording studio Here locally And it's called Noveno Mandamiento Ya no me pidas Perdón Yo no soy nadie Para perdonarte Se te hizo fácil Engañarme Claro está Yo no fui nada Para ti Y ya no me pidas Amor Vergüenza Debería de darte Por mí Por mí tú puedes Arrastrarte Pero ya No quiero Nada Más de ti Que te Que te Permane Dios Por haber Roto Su noveno Mandamiento Por haber Jugar Con Mis Sentimientos Maldito seas No quiero Volverte A ver Ay Ya no me pidas Amor Vergüenza Debería de darte Por mí tú puedes Arrastrarte Pero ya No quiero Nada Más De ti Que te Perdone Dios Por haber Roto Su noveno Mandamiento Por haber Jugar Con Mis Sentimientos Maldito Seas No quiero Volverte A ver En 2001 En 2001 When the Twin Towers fell I actually looked for the tablet where I wrote the lyrics America's glory And I finished the song And I looked for someone that would actually put some kind of music to it Because I already had the melody Ya tenía el tono en la mente como quería que fuera la canción Well, I found someone named Toto Toto, if you get to see this video, I would like to say thank you Toto was the first one that actually did the melody on a piano for me Now, another person that's very, very important in this whole project was Gavino Gavino was a friend of mine that played bass And he knew how to translate songs really well I'd like to say thank you to Gavino This was in 2001 I mean, it's been a long time But here I am on TV now And I want to say thank you Another person, Jim Wood Jim Wood found out that I needed sponsorship He found out that I wanted to sing this song in Washington, D.C. At the Immigrant Workers Freedom Ride And Jim Wood wrote me a check quick to get me to Washington Another person, Eddie Escobedo Muchisimas gracias a la familia Escobedo La familia Escobedo me apoyó también para ir a Washington, D.C. Y la familia Escobedo de El Mundo newspaper Was always there for America's glory Eddie Escobedo always had tears in his eyes when he heard this song And I just want to say thank you to the whole family Since I have a chance right now I want to let you know I appreciated every bit of support All of the articles in the newspapers All of the things you've done I also want to say thank you to all the other people in media That have supported America's glory The press releases Just everything that has gone on with America's glory Which it is still going on Because Rigel Studios is putting together a video So everybody that has played a part in America's glory I appreciate you Thank you so much And we're going to go right now to a video Of the biggest march in Los Angeles in 2006 Where I closed that march in front of 500,000 people Ella va a cantar con nosotros, por nosotros Una canción muy, muy hermosa Que se llama La gloria de América Por favor Una bienvenida a Verónica López Los quiero mucho, mucho, mucho Para todos ustedes Aquí está la gloria de América Los quiero mucho, 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 mucho Y aquí está la gloria de América Los quiero mucho, 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 mucho Y aquí está la gloria de América Y aquí está la gloria de América Y aquí está la gloria de América Los quiero mucho, 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 moon Y aquí está la gloria de América Of içera America And Hallelujah Andiras We didn't think he was a hero We didn't think he was a hero We didn't think he was a hero But he made theande bub ... But he came for all we knew He made läraszam Jorge And told his family not to worry We made the blade too much for zones He made the hand to work for others Very brings the desire To North Korea Would you come for love os ¡Gracias! 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 No se deje engañar por imitadores, solo hay un Pepe Tacos, número 3, Boulder, por la Boulder y la Flamingo. Hola, ¿qué tal amigos? Somos Mauricio y Manuel de Maurel 15, y estás viendo Tu Música, Mi Casa. Hola, soy Verónica la Consentida y les quiero presentar una nueva revista, Somos. Y bueno, la pueden encontrar en muchos lugares. Tenemos artistas y entrevistas. Y bueno, en mi show, Tu Música, Mi Casa, van a poder a ver más de esta revista y también vamos a regalar unas cositas. So, por favor, vean todas las redes sociales, Facebook, Instagram, todos, para ver más de Somos Magazine. ¿Es otro video? Ok, ¿estamos de vuelta? Bueno, estamos de vuelta. Ya regresamos. Otra cosa que quería comentar aquí en el programa. Es que, yo sé que varios de ustedes han visto, you've seen my career go. A la mejor piensan que era bien fácil lograr muchas cosas, pero ¿sabes qué? No era fácil. A lot of people think it is very easy to become this person that's well-known or famous, and it's not. It's a lot of work. It's a lot of sacrifice. If you have family, you have to actually sacrifice being with your family. You have to travel. I want to say thank you to my family, to my children, to everyone, even my parents in heaven right now, because I don't want to get emotional, but everyone has helped me. I want to go ahead and put on another video, and this video is called Pon Una X en Tu Ex. It was produced by Clear Productions, which is Miguel. Gracias, Miguel. And let's go to Pon Una X en Tu Ex. Pon Una X en Tu Ex. Tú ya eres mío, Pon Una X en Tu Ex. No cargas a mío, Pon Una X en Tu Ex. Yo estoy a tu lado, Pon Una X en Tu Ex. De mí estás enamorado. Dile a esa vieja que ya no te esté extiendo porque yo cuido mi mandado. Quiero que la saques de Face porque ya me está fadando, ya me está cansando. Ella en su tiempo tal vez era la princesa, pero ya valió más. Porque ya llegó tu reina, que se incline a la reina y que se vaya a bañar. Pon Una X en Tu Ex. Tú ya eres mío, Pon Una X en Tu Ex. No cargas a mío, Pon Una X en Tu Ex. Yo estoy a tu lado, Pon Una X en Tu Ex. De mí estás enamorado. Y que te quede bien claro, Tú eres la ex y tú soy la reina. Quiero que le digas a ese pinche vieja flaca que le falta lo que a mí me sobra. Quiero que la saques de Face porque ya me está fadando, ya me está cansando. Ella en su tiempo tal vez era la princesa, pero ya valió más. Porque ya llegó tu reina, que se incline a la reina y que se vaya a bañar. Pon Una X en Tu Ex. Tú ya eres mío, Pon Una X en Tu Ex. No cargas a mío, Pon Una X en Tu Ex. Yo estoy a tu lado, Pon Una X en Tu Ex. De mí estás enamorado. No cargas a mío, Pon Una X en Tu Ex. Que me pueda escuchar a mí, Escuchar la tormenta en mi alma. Estoy ahogando, ya no puedo respirar, Porque en estos momentos ya no puedo oír. Quiero escuchar algo hermoso, Y la música no brinda su velocidad. ¿Dónde está la canción? Que me calma mi llanto. Esa canción con acordes musicales que da ganas de volar, Y con cada respiro, Recostada en el piso. ¿Dónde está la canción? Cuando cierro los ojos, Estoy pensando en el final. ¿Dónde está la canción? 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 Porque en estos momentos ya no puedo oír Quiero escuchar algo hermoso y la música no brinda su velocidad ¿Dónde está la canción que me calma mi llanto? Esa canción con acordes musicales que da ganas de volar Y con cada respiro recostada en el piso Cuando cierro los ojos estoy pensando en el final